Para los verdaderos marientes de esta pandemia, vosotros los niños y niñas que estáis ahí al pie del cañón, ¡qué ricasco! Ya llevamos muchos días, ya estamos un poco. Cansados, soñando en salir a correr. Pero mientras, otros se preparan. Haciendo todo lo posible para lograr nuestro objetivo. ¡No haremos marcha atrás! ¡Vete a Urrera! Pero todos vamos a acabarnos en el bicho. En unos poquitos días más, y todos sabrán que hay a jugar y a volver a pasarlo bien. ¡Ánimo ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos!